Por las calles de Medellín y el Valle de Aburrá aún circulan las llamadas chimeneas andantes, carros, camiones, buses y motos que no están al día con la revisión técnico-mecánica afectando la calidad del aire. Por esta razón se mantienen los operativos por parte del área metropolitana para reportarlos ante las Secretarías de Movilidad. Hacemos el operativo en vía, identificamos el grado de opacidad del vehículo, si está cumpliendo o no con las normas establecidas para ello y cuando se detecta que el vehículo por alguna razón no está cumpliendo con esta norma de gases, pues la autoridad de tránsito le impone el comparendo. Según datos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, entre marzo y abril de 2017, cuando se declaró la contingencia ambiental en la ciudad, se recibieron 1.400 reportes de posibles vehículos chimenea. En el año anterior el área metropolitana revisó 84.904 carros, de ellos 36.684, es decir, 43.2% de los examinados, perdieron la prueba. Otra acción que hacemos decidida frente al tema es todo el monitoreo a los centros de diagnóstico automotriz, nosotros pasamos de 575 visitas en el año 2016 a 1.239 en el año 2017, allí pues verificamos todo lo que por autoridad ambiental nos compete. Cabe recordar que si un conductor es sorprendido por una cámara de fotodetección sin tener vigente el certificado de gases, recibieron una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios, es decir, 390.621 pesos. El vehículo además podría ser inmovilizado.